El Comité Político de la Liberación Dominicana Ahí estarán los integrantes del Comité Político Ya están confirmados 34 personas que podrían estar ahí presentes Recordemos que el Comité Político estaba integrado por 35 Uno ya no está con nosotros, lamentablemente, quedan 34 Y está el Pleno confirmado, el Pleno de los 34 ¿Qué temas se abordará en ese importante encuentro después de 6 meses sin reunirse? Danilo, ¿cuáles serán esos temas? Ahí está en primera plana el tema de Félix Bautista y el de Víctor Díaz Rúa ¿Verdad? Que están suspendidos para ver si quedan fuera o no Lógicamente, el Comité Político hoy tiene que elegir los bufetes directivos Tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de los Senadores En la Cámara de Diputados se espera que se cumple el acuerdo Aunque es bueno recordar, Ramón, que esto no está agendado Esto es lo que se especula, que se va a conocer Porque el Comité Político se reúne hoy Lógicamente, una de las principales emisivas que tiene esta reunión de hoy Es elaborar una agenda de trabajo Para las próximas reuniones venideras de este órgano Del gobierno o del partido gobernante No, del partido gobernante Sí, del partido gobernante Bueno, se dice que la ley de partidos políticos podría estar ahí en agenda Se habla de, y creo que es el tema principal De la conformación de los bufetes directivos de ambas cámaras legislativas Se sabe que para la Cámara de Diputados ya hay un acuerdo Supuestamente donde todos los años se iba a alternar En el Senado de la República que está la comidilla De si se queda Reinaldo, sí o no Pero Genaro, que conoce muy bien la intrínquese Del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana Pues nos podrá decir si realmente eso que se especula Es así Fíjate, el Comité Político En los comienzos del partido Fungía más como un órgano Que ejecutaba lo que indicaba el Comité Central Pero los tiempos cambian Y el Comité Político tiene ya que funcionar como órgano Y como organismo Es decir, que crea situaciones nuevas En el ámbito político del partido Ya el Comité Político no puede reunirse Como lo hacía regularmente antes Porque el Comité Político tiene encima El gobierno Lo tiene en sus hombros Entonces es una cuestión de tiempo real Para actuar a tiempo y hacer todo lo que hay que hacer No es igual Si el Comité Político se reúne hoy Es porque tiene cosas puntuales Que tienen que ver con la ruta que lleva De cara a los acontecimientos del 2020 La ruta que lleva de cara a eso Para tomar decisiones Para corregir rumbo Para enderezar entuertos Para lo que sea Entuertos como el caso de Victor Díaz Rúa Etcétera, etcétera El asunto de Reinaldo Es una decisión de alto nivel El partido va a ver De las manos del Comité Político Que es lo que más le conviene a la nación Que no me diga nadie que a ellos A la nación Porque el hecho de que estemos ahí 18 años Es porque nos hemos dedicado A servirle a la nación Que es la esencia de la política Totalmente de acuerdo Pero hay que En ese mismo sentido Doctor Hay que aclarar Que los señores Los señores Victor Díaz Rúa Y Félix Bautista Independientemente De que un aspirante A la presidencia Haya solicitado La suspensión De estos dos señores Antes de De que estos señores Bueno O en el momento En que fueron acusados Principalmente Victor Díaz Rúa En el caso de Brecht Había presentado Había enviado una carta Al secretario General De nuestra organización Del PLD Para que cesaran Las funciones Entonces Hoy Lo que se especula Es que Se le va a solicitar A ese órgano Al comité político De que Se suspenda Definitivamente Tanto Félix Bautista Por las Por las acusaciones Que Que caen sobre él Y tanto Victor Díaz Rúa Se dicen Que estos cargos Serían ocupados Interinamente Por César Prieto Y Miriam Cabral Pero eso son Especulaciones Porque Porque todavía Ni el secretario general Que es Reinado Pared Pérez Ni otro miembro Del comité político Han afirmado Nada con relación A todo esto Hay que aclarar una cosa Danilo Lo que maneja Víctor Díaz Rúa Hasta este minuto Que estamos hablando Es una secretaria Y Félix Bautista Otra secretaria Secretario de organización Exactamente Todos los que están En el ámbito De lo que es La secretaria general Puede disponer De ellos El secretario general Que en este caso Es Reinaldo Pérez Puede disponer Si son De su ámbito Por eso Por eso Él es secretario general El jefe De todos Los secretarios Por eso Suspendió Exactamente Entonces Es bueno saber Eso Que el comité político No necesariamente Tiene que ocuparse Si el asunto No cae En el ámbito Exactamente Político El comité político No tiene que ocuparse De eso Una cuestión Que cae dentro De lo mecánico Y que tiene Sus reglamentaciones Y por qué Se suspende O no se suspende Adelante Ramón Vamos a esperar Entonces Que ocurra Hoy El país Está atento El país político Está atento A lo que va a ocurrir Esta noche En ese importante Encuentro Después de seis meses Es incisionar El famoso Comité político Del PLD Con una agenda Bastante Cargada Se especula Mucho De los temas Lo que hemos hecho Aquí nosotros Es especular De los posibles temas Que se aborden Pero Sin duda alguna Que siempre Que esta Instancia superior Del partido gobernante Se reúne Trata Temas De interés Interno Para ellos Pero que por su condición De ser el partido gobernante Pues se refleja En el quehacer Político Nacional Yo tengo Una pregunta Entiendo Entiendo Que no Pasará De una Solución Si se quiere Interna Buscar una solución Interna No creo Que pueda Desoírse El acuerdo Que se ha establecido De que todos los años Se iba a alternar El presidente De la cámara De diputados Y entiendo 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 A mi modo de ver Que el comité Político Del PLD Es bastante Visionario Y se entiende Que Reinaldo Párez Pérez Puede seguir dirigiendo El Senado De la República De cara a la convocatoria Hasta la cintura Ha sido con el tema De la cámara alta Si hubo una alternabilidad En la cámara baja ¿Por qué no se pudo hacer? Y no tenemos Nada en contra Del amigo Puede hacer Del secretario general Del partido Pero caramba Queremos alternabilidad En la cámara alta Como se hizo En la cámara de diputados El comité político Debe aprobar Una resolución Para que se haga lo mismo En la cámara alta Estoy de acuerdo con usted Porque no es posible Que el PLD En 10 A partir del 2006 Que exhibe Que cuando fue que Se Bueno, él le dio dos años Ganó la mayoría De todos los legisladores Pero se le dio dos años Solamente A Cristina Pero por circunstancia Solamente han sido Presidentes del Senado De la República Reinado Párez Pérez Quien tiene todos los años Del mundo Y Cristina Lizardo Ahí hay otras personas Con muchas calidades Como el expresidente De la cámara de diputados Como la del sector De Leonel Fernández Y del sector De Danilo Medina Abogado también Abogado Ahí hay mucho también Hay muchas personas Preparadas Que pueden ocupar Ese sitial Entonces yo creo Que el comité político Debe tomar en cuenta Esa parte Y voy a decirle algo No solamente Reinado Párez Pérez Maneja el tema Del asunto Del Consejo Nacional De la Magistratura Hay mucha gente Con muchísimo conocimiento Y que pueden ser miembros Y representar Los intereses De quien De Danilo Medina Porque todos sabemos Que el doctor Reynado Párez Pérez Es de ese alineamiento El doctor Soriano Para concluir el tema Ahí Bueno Sencillamente Que Reynado Es el que tiene El manejo Aparte del conocimiento Y que le puede convenir A una parte del partido O al partido Que él siga ahí Con razones políticas Es que usted está Promoviendo que sea Reinado solamente No, yo no estoy Promoviendo que sea Nadie Yo estoy especulando Que pudiera Quedarse Ahora es especulación Ahora es especulación No, yo no estoy diciendo Yo deseo que se quede Reynaldo Porque a mí Eso no Ah, ese es su deseo Que se quede Reynaldo No, no, no Déjeme terminar Yo estoy diciendo Ya me dio un coche Pudiera convenirle Pudiera convenirle Al partido Que se quede Reynaldo Frente al tema Que viene Que es muy importante Es que usted me está diciendo Con el permiso de Ramón Y de los amables televidentes Es que usted me está diciendo Con lo que usted acaba de decir De que solamente Reynaldo Para esperar Tiene conocimiento Para ser miembro No, no Como presidente del Senado Del Consejo Nacional De la Magistra No conocimiento Usted está errando En su comentario Yo no estoy hablando De que tiene conocimiento Estoy hablando De que tiene en sus manos Una serie de fichas Para mover Que pueden ser De conveniencia Para el partido No que el que más sabe Ni el único que sabe No me he referido a eso Finalmente Finalmente con este tema Yo entiendo No soy partidario De que Reynaldo Continúe ahí Al frente Del Senado De la República Para garantizar Su participación En el Consejo Nacional De la Magistratura A mí me da igual eso Como muy bien lo plantea Danilo Un bochista No puede decir eso Entiendo Entiendo Que hay muchos Senadores Con las cualidades Y el conocimiento Adecuado Como para manejar Una digna representación En el Consejo Nacional De la Magistratura Entiendo Que real y efectivamente El PLD Debe reencontrarse Y debe decidir ¿Por qué? Porque la alternabilidad Es importante Y como se ha exigido A otros Democracia Que son ministros Que son ministros Que renuncien De las funciones Que ostentan Para correr Por su candidatura Pues entiendo Que la presidencia Del Senado De la República Tiene categoría De ministerio En cuanto a los recursos Que maneja Pero mucho más Vamos a la pausa comercial Y regresamos en breve Con más De al punto Gracias